Las observaciones respecto a las preguntas de la consulta popular continúan llegando a la Corte Constitucional. Este lunes la Defensoría del Pueblo entrega un documento en el que señala las consecuencias que tendría la aceptación de la pregunta número 3 con respecto al organismo. La Defensoría del Pueblo ve mermada su independencia por la evaluación de un órgano en transición administrativo de origen gubernamental, podría revisarse este estatus A y ciertamente la consecuencia sería negativa. Y es que señala se presentaría un problema grave con la estructura de la democracia. Por la naturaleza especial de la Defensoría del Pueblo como órgano de control, promoción y protección de los derechos humanos. El legislador de Alianza País Esteban Melo coincide, por lo que presentó un recurso de amicus curiae con observaciones a esta y dos preguntas más. Este sentido pretenden hacer lo que dicen que no se debe hacer, violentando la independencia de funciones. Otros, sin embargo, apoyan las interrogantes y señalan que es hora de generar un cambio en la forma en la que se eligen las autoridades de control. El Consejo de Participación es un engendro político que operó con servilismo político para el gobierno de turno. Por cómo nos ha defraudado a todos los ecuatorianos es necesario cesar primero a todos los miembros de este Consejo y segundo reestructurarlo para que cumpla su función. No obstante, la forma en la que el Ejecutivo plantea elegir a los miembros del Consejo Transitorio es cuestionada. Cuestión que nosotros las estamos analizando y obviamente cuestionándolo porque nuevamente vamos a caer en el círculo de los amigos. Según asambleístas de oposición, la ciudadanía es la que debe elegir entre sí y el no. Por lo que de aprobarse las preguntas, su campaña consistirá en informar el contexto de cada interrogante. En Quito, Daniela Valencia, 24 Horas. Gracias por ver el video.